Hola, ¿qué tal amigos de WebEmpresa? Soy Ismael Ruiz y en este vídeo os voy a mostrar un ejemplo de una tienda online que utiliza el cross-selling. Voy a utilizar Amazon, que estoy seguro de que todo el mundo la conocéis. Y por ejemplo, vamos a comenzar buscando cualquier cosa, en este caso un Mac. Vamos a ponernos en el lugar de que estoy buscando comprar un ordenador en Amazon. Elegimos por ejemplo este. Como veis aquí, ya todos estaréis acostumbrados a entrar en Amazon. Habréis entrado en alguna ocasión, seguramente. Nos pone el título, algunas fotos demostrativas del producto, el precio y demás. Más abajo encontramos variantes del precio posiblemente, sus descripciones. Y aquí es donde vamos, que en este caso, como veis aquí, esto sería cross-selling. Nosotros vamos a comprar un portátil. Pues en este caso, ellos nos recomiendan lo que ellos llaman comprados juntos habitualmente. Ciertos complementos, pues que bueno, como su propia palabra indica, van a complementar al producto principal que yo quiero comprar. ¿Vale? Que sería el ordenador. En este caso sería una funda para llevar nuestro ordenador a cualquier parte, a eventos y demás. Y otra sección que Amazon utiliza bastante bien en el sentido del cross-selling es esta sección que meten aquí, digamos, en la parte del pie de la página web, que es los clientes que compraron este producto también compraron y que, bueno, no sé cómo lo harán, pero me imagino que mediante etiquetas, otros métodos de productos relacionados y demás, pues meten otros productos que, como veis aquí, están bastante relacionados. Digamos que son productos claves, ¿no? Para el producto más, digamos, principal que es el que vamos a comprar, que es el ordenador. Como son, pues, fundas, otras, otro tipo de carcasas, por llamarlo de alguna manera, así originales y demás. Y siguen incluyendo aquí, pues, otros productos patrocinados relacionados con este artículo. Entonces, vemos que si queremos comprar un Mac, por ejemplo, ¿vale? Como es el caso de este vídeo, pues nos hacen cross-selling, pues, por todas partes, ¿vale? En cuanto que terminamos con la descripción, como veis aquí, ya están haciéndonos el cross-selling, así que esta gente, pues, lo hacen bastante bien, ¿vale? Y aquí, como vemos, siguen haciendo cross-selling, ¿vale? Con otros productos relacionados. Y, al final, pues, como vemos aquí, nos hacen, digamos, una comparativa entre el que hemos elegido y, entre otros, pues, que, bueno, pueden variar en precio o no, pero que tienen, digamos, otras características, ¿vale? Pero lo principal que os quería yo contar, en este caso, es el tema del cross-selling aquí al pie de la web, en concreto, del producto que estamos buscando, ¿vale? Este sería un ejemplo muy habitual. Imaginaros que vamos a comprar, pues, no sé, por ejemplo, vamos a poner camisetas de mujer, ¿vale? Se me ha ido, perdón, camiseta de mujer, ¿vale? Elegimos, por ejemplo, esta. Imaginaros que, pues, nos ha gustado, pues, para, no sé, para un familiar, un regalo, en este caso. Y, como vemos aquí, los clientes que compraron este producto también compraron. Esto sería, pues, más cross-selling, ¿vale? De otros productos, pues, relacionados con el principal, que es el que voy buscando, ¿no? O, digamos, dicho de otra manera, por el que me he decidido a comprar, ¿vale? Vamos a imaginarnos que voy a comprar un reloj inteligente, ¿vale? Ahora que está muy de moda este tipo de productos electrónicos, ¿vale? Otro ejemplo sería, imaginaros que me gusta, pues, este producto en concreto, ¿vale? Ya lo he elegido, he visto sus fotos, estoy decidido, he visto sus características. Y, como veis aquí, dice, moda, camuflaje, patrón, marco, caso cubierta, ¿vale? Esto vendría a ser, imaginamos que es una carcasa, ¿no? Es como un tipo de, pues, de protector, ¿no? De protector de estos de pantalla que traen los móviles, ¿vale? Una cubierta, ¿veis aquí? Pues, en este caso, si damos para atrás, comprados juntos, habitualmente, igual que en el caso del Mac, como vimos antes, pues, nos recomiendan comprar también, conjuntamente con el producto principal, que en este caso es un reloj inteligente, pues, un protector, digamos, no como los de los móviles, ¿vale? Y aquí, pues, igualmente, productos relacionados, ¿vale? La verdad es que Amazon lo hace fantásticamente bien y, bueno, podría poner bastantes e-commerce más, pero, bueno, he querido poner Amazon porque creo que lo hace bastante bien y es un ejemplo bastante evidente, ¿verdad? Pues, nada, espero que os haya sido útil, tanto el vídeo como el post y, nada, nos vemos en el próximo post. Un saludo, amigos. Gracias.